Ayan Ferb se va de fiesta de nuevo y nos dice otra vez que es zorra. Aunque Ayan Ferb se estuvo besando con Matías, al parecer Diana es la que se lo quedó. Ferb fue un éxito con su colaboración de Shane. Max dice que está triste. Domelipa quiere estar libre. Las chicas con las que estuvo saliendo Deco dicen que no olvida a Domelipa. Mont y Polima muy felices juntos. ¿Kimberly Loaiza tiene un nuevo amor y Juan de Dios se enoja? Todo eso y mucho más a continuación. ¡Hola, hola! Mis chiquitas y chiquitos preciosos, espero que tengan un buen fin de semana. Ya saben que aquí como siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y el video de hoy está potente, así que comencemos. Y vámonos con Ayan Ferb, ya que una vez más se estuvo yendo de fiesta y nos dijo que es la más zorra. Por otro lado, como sabemos, se estuvo besando con Matías Ochoa. Sin embargo, al parecer la que se lo quedó fue Diana, ya que ella estuvo diciendo lo siguiente. En los premios que Chai se estábamos cerca de Matías. De igual manera su colaboración con Shane fue todo un éxito, ya que hay muchos vestidos que están totalmente agotados. ¡Uy! Definitivamente nos alegra por Ferb. Y es que ella, al parecer, anda incluso rompiendo corazones. Ya que como sabemos actualmente, Tatiana Ortega está saliendo con un chico. Sin embargo, él al parecer a quien quería era a Ayan Ferb. Por otro lado, su ex novio Max estuvo subiendo un video en el que decía ¡Hola! Estoy triste. Sin embargo, luego lo borró. ¡Uy! Definitivamente esperamos que Max se encuentre bien. Por otro lado, vámonos con Domi Lipa. Ya que nos estuvo diciendo que ella quiere estar soltera. ¿Y Manuel Turizo le estuvo haciendo un dúo? ¡Uy! Definitivamente la Domi, al parecer, anda de rompecorazones. Y es que muchos dicen que Deco, su ex novio, todavía no la olvida. Ya que él estuvo saliendo con otras chicas. Pero ellas dijeron, si no han superado a su ex, no se pongan a ilusionar a la gente. ¡Uy! ¿Será que él no la olvida? Por otro lado, vámonos con Nicole Figueroa y Augusto Jiménez. Ya que ellos andan pasando mucho tiempo juntos y como una familia feliz. Jumir mucho, descansar y jugar. ¡Qué rico! ¡Más! Otra que está feliz es Mont Pantoja. Y que actualmente se encuentra en Chile. Y ha estado pasando tiempo con su novio, Polima. Abajo si te encuentro, claro. Tiene que irse aquí. ¡Más! 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 Y al parecer a su canción le está yendo muy, pero muy bien. ¡Uy! Definitivamente felicitamos a la Mont. Por otro lado, vámonos con Edwin Mendoza. Ya que estuvo pasando tiempo con Rod y Miroslava. Sin embargo, al parecer Rod no la ha estado pasando muy bien. Ya que dijo, El interés por rato se me va. No estoy para dar tanto y recibir poco. Bye, no estoy pa' eso. Y bueno, su ex amiga Carol estuvo pasando tiempo con su novio César. ¿Me está poniendo la atención? Sí, te está poniendo la atención. Así, picándolo, 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 picándolo. Tienes que llenar todos estos. Por otro lado, vámonos con Nicole García. Que tiene como novio a Raúl. Que estuvo teniendo una hija con su ex novia. Y al parecer ella ya nació. A lo que Nicole García le dijo. ¡Ah, bebita! Uy, honestamente, la Nicole bastante valiente. Yo no sé si estaría con un chico que recién tuvo una bebé con otra chica. Pero bueno, esperamos que les vaya muy bien. Por otro lado, vámonos con Kimberly Loaiza. Ya que muchos dicen que Juan de Dios está celoso. Ya que le estuvieron haciendo un dúo a Kimberly. A lo que él dijo. ¡Duren! Y bueno. Al parecer, su fandom es muy tóxico. Ya que la chica que estaba involucrada en la filtración del video XXX de Juan de Dios Pantoja. Nos estuvo diciendo que todavía el fandom le tira mucho hate. Y que eso la desanima. Veámoslo a continuación. Veas en mi vida. Y la verdad, últimamente me he sentido triste. Por eso ya casi no grabo TikToks. Este, no sé. Ya no tengo la motivación. Porque hace unos meses me eliminaron mi cuenta de Instagram. Van a decir, ¡ay, qué pido contigo, güey! ¿Por qué te vas a poner triste por una cuenta de Instagram? Sino que es porque... O sea, yo no sé por qué hay niñas que me odian tanto. Porque, de hecho, hay un grupo de niñas que no voy a decir de quién, de qué fandom son. ¡Ay, pinche música! Este, se la pasan diciendo que... O sea, se la pasan comparándome con personas que yo ni alcanzo, ¿saben cómo? Siempre me dicen de que ella es mejor, nunca vas a ser como ella, que esto y que lo otro. Yo lo sé y lo tengo bien claro. Porque yo no quiero ser mejor que nadie. Quiero ser mejor persona yo misma, ¿saben cómo? Pero, en serio, a veces no entiendo por qué las niñas se clavan tanto con una persona. Que neta, o sea... Cuenta que me hago de Instagram y cuenta que me reportan. Es porque me dicen que yo... Por otro lado, vámonos con Brianda, ya que estuvo siendo hipnotizada... ¿Estás listo? ¡Papá! ¿Estás listo? ¡No! Tengo miedo. Bueno, sentada y silencio. ¡Dale! Eso, mirándome a mí. Lo primero y principal que voy a necesitar no va a ser la respiración. Van a respirar por la nariz y exhalar por la boca. Haciendo esto. No es... Y como sabemos, estuvo pasando tiempo con su amigo Ian Lucas. Sin embargo, Fede dijo que es solo contenido. Pero él le estuvo dando unos corazoncitos. ¡Ay! ¿Habrá más que amistad? Y bueno, ahora vámonos con Jimmy. Depongamos la prueba. Ya que nos estuvo contando que hubo un youtuber muy conocido que no quiso colaborar con él. Veamos lo que dijo a continuación. En ese podcast que no, no, no lo quiero quemar. Y a lo mejor un día voy a ir a su podcast. Ya me ha invitado. Pero una vez... ¿De dónde es de aquí? Me lo encontré, sí. ¿De aquí de México? Sí. A lo mejor ya te vas a imaginar. No, es que también hay un chingo de podcast en México. Ok. Me lo encontré en la calle. Y le digo... Oye, este... Fíjate que tengo un proyecto bien chido. Era Mensajeros Urbanos. Y le digo... Hacemos mensajes de conciencia. Buscamos un mejor México, ¿no? Porque era el objetivo... Bueno, de Mensajeros Urbanos siempre fue eso, ¿no? Crear conciencia. Le digo, ¿qué tan difícil es hacer un video contigo? Y me dice... Brother, pues la verdad es que yo solo ayudo a mis amigos. Y tú no eres mi amigo. Me quedé así de... No seas... Y él no se ha de acordar, ¿eh? Pero me ha invitado a su podcast. Y una vez me lo encontré en un evento. Ah, tú eres Jim, el depongado. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, nunca le he dicho. Porque no soy... No sé así. Ajá. Y bueno, hasta ahí concluyó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Me he preso! Y ya está. Y ya está.